para mí la bicicleta es un medio y es un medio para poder viajar a una velocidad más humana cuando digo viajar a una velocidad más humana es tener la posibilidad de disfrutar el entorno con los cinco sentidos viajar en bici y conocer este país en bici ha sido algo grandioso mi abuela fue la que me enseñó a montar bici cuando yo era niño y esa es la única experiencia que yo tenía montando bicicleta cuando tengo 19 años es cuando retomo y empiezo a hacer un viaje de 970 kilómetros sin experiencia sin saber absolutamente nada de lo que yo me iba a enfrentar pues cosas duras físicamente hablando pero vaya sorpresa del país que descubrí y las cosas que empecé a sentir al viajar en bicicleta desde ese entonces no he parado el único objetivo que yo tenía era llegar a ver el mar y pienso que fue el principio no luego poco a poco fui entendiendo que que estaba encontrar una oportunidad para viajar por colombia así fue que empezó todo yo conocí a andrés hace más o menos 12 años y desde que lo conocí siempre ha sido una inspiración de vida siempre ha sido como esa invitación a ir más allá a vivir las cosas de otra manera pero gracias a la bici yo aprendí a darle más valor a mi país aprendí a conocerlo este país está lleno de magia de grandes historias personajes paisajes lugares platos típicos y un sinfín de cosas y viajar en bici es estar expuesto a eso precisamente no al testimonio al paisaje a la comida a todo lo que está fuera de la ventana que puede construir una historia la bicicleta es un medio para descubrir mi país